Desequilibrio emocional, irracional, sin razón de ser, sin complementar Inentendible su idea de estar, inentendible el sentimiento y si es real Sin algún porqué, o quizás no sé, o quizás tal vez no lo quiera ver Y que si te digo que lo sé, pero algo dentro me dice no puede ser Es absurdo pensar, que lo podría explicar, no tiene ningún motivo que pueda pesar Un vacío quizás, una angustia tal vez, un capricho al revés O milotas de más Sin fundamento o algún Un pretexto, escondido, incorrecto, no percibo Imaginado, confirmado, no asimilo Con ignorancia, oh, oh, omisión Entre líneas grises veo lo que siento Pero prefiero hacer como que me miento Confusiones y aciertos alucino No entiendo, no sé cómo lo confirmo Asumido es el complejo reprimido Porque mi alter ego dice que lo vivo Me dice, me dice que es verdad Me engaña, me atrapa, me hace actuar Distraer, distraer, atraer, inequidad Verdad, mentira, que es lo real No entiendo, no sé cómo lo escuchas